Me gusta desarmarme arriba tuyo Me gusta demasiado ensuciarte Besar tu flor inmediata Besarte atrás y adelante Me gusta tanto que me encante Que quiero hasta la locura Desarmarme en el vaivén de tu cintura Y remar sobre tu espalda y naufragarte Soy tuyo con mi mayor convicción Soy tuyo con toda la fuerza de mi corazón Soy tuyo como cada pensamiento Comigo es tuyo Soy tuyo Me gusta desarmarme arriba tuyo Me gusta desarmarme arriba tuyo Me gusta demasiado ensuciarte Besar tu flor inmediata Besarte atrás y adelante Me gusta tanto que me encante Que quiero hasta la locura Desarmarme en el vaivén de tu cintura Y remar sobre tu espalda y naufragarte Soy tuyo con mi mayor convicción Soy tuyo con toda la fuerza de mi corazón Soy tuyo con toda la fuerza de mi corazón Soy tuyo con toda la fuerza de mi corazón Soy tuyo como cada pensamiento Soy tuyo con toda la fuerza de mi corazón